¡Quieres de verte! ¡Que llegaron! ¡Los nombres de su espada! ¡Caño en tierra! ¡Cuidado! 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 ¡Epa! ¡Cuidado! Ya nos olvidamos así que vete, que ya no quiero verte Jugaste con mi vida y yo no soy tu juguete ¡Quieres de verte! ¡Que ya no quiero verte! Jugaste con mi vida y yo no soy tu juguete ¡Quieres de verte! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Cantела! ¡Cantela! ¡Cuidado! ¡ ribsnte! ¡Que ya no quiero verte! ¡Y una noche que un mayoneside ¡G灰 de verte! ¡Y cada vez ya no quiero verte, jugaste con mi vida y yo no soy tu juguete Ay, mujer, ya no me canto. Tú me has dejado por otro lugar en la iglesia. A mí me ha dado solo por beber. Y ya no te quiero ni ver. Ay, mujer, tú me has dejado por otro lugar en la iglesia. Tú te engañaste y por otro lugar en la iglesia. Y a mí me ha dado solo por beber. Y ya no te quiero ni ver. Por beber, por otro lugar en la iglesia. Y me ha dado solo por beber. Y ya no te quiero ni ver. Y ya no te quiero ni ver. Jugaste con mi vida. Y yo no soy tu juguete. Mirame verme que ya no quiero ver. Jugaste con mi vida. Y yo no soy tu juguete. Al reto, que no vean que responden, dicen, que no va a pasar, 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 que no vean que no se puede. Y que no se puede. Yo soy el señor, yo soy el señor, y yo soy el señor, y yo soy el señor, y yo soy el señor. ¡No, hasta luego! Gracias a la compañía de Polar.